Desde Oberhof, la sexta prueba de Copa del Mundo de saltos de esquí y hoy la verdadera protagonista, ya lo ven, la niebla se está disputando tan solo la segunda manga, es la única que valdrá para la clasificación final de esta sexta prueba del mundo y ahora es Jaroslav Sakala el que realiza su salto bastante discreto y con estas dificultades es muy complicado realizar saltos largos buena recepción por parte del saltador checo y con 90 metros se va a ir a uno de los primeros puestos muy buena puntuación del estilo del salto 97 metros que le va a dar